Bueno, Alonso Escalante, ya estoy aquí regañadísimo por andarle cambiando el apellido a Alonso. Perdón, Alonso, es que hace mucho que no te veía, ¿no? Como 15 días. Así es, ¿cómo estás? El director del Teatro Bicentenario, que está cerrando actividades ya en este año, espléndidamente, ¿no? Con eventos de primera. Así es, estamos terminando las actividades, pero además, todavía en esta etapa celebratoria de los cinco años del teatro, que tuvo su momento culmen el pasado viernes con este concierto que nos brindó la Orquesta Sinfónica Nacional. Que se caía el teatro, que la gente prendidísima, metida con la Sinfónica Nacional. No pude ir, pero tuve reseñas de ahí de amigos. Te lo perdiste, pero sí, fue un concierto, me parece que en sus dos partes muy claramente identificables. La primera con este gran, gran trompetista solista que es Pacho Flores, que además se ganó inmediatamente la simpatía del público por el enorme virtuosismo con el que tocó. Pero además hizo de su intervención una parte también cuasi pedagógica, con la idea de Carlos Miguel, y haciendo una especie de idea. Así es, Carlos Miguel Prieto, director de la Sinfónica Nacional, explicando los diferentes tipos de trompeta que utilizó, que pues tuvimos cuatro a la vista. Uno de ellos, no propiamente una trompeta, sino un corno de acacha, un corno de caza, con una obra muy interesantísima del barroco checo también. Y la segunda parte, una parte mucho más dirigida. No, en la primera parte también. Y cerramos, bueno, la primera parte tuvo este concierto de Neruda, este concierto para corno de acacha y orquesta, el concierto mestizo, que era una obra dedicada a él, es una obra dedicada a él también para orquesta y trompeta, y el invierno de las cuatro estaciones porteñas en Piazzolla, que bueno, son... Que no es para trompeta, pero que es una adaptación muy... Muy interesante, que funciona muy bien. Tuvimos un ancor de dos, de hecho, dos vices, uno por el propio Pacho Flores, y otro al que se unió el ensamble mexicano de metales, que tocan con él, que son músicos mexicanos también muy interesantes, haciendo cosas de gran virtuosismo, habrá que volverlos a ver en otro momento con una presentación de Puros Metales, pero que estuvieron además en el preámbulo mismo del concierto, haciendo una especie de eso, de preámbulo musical en el foyer, en el vestíbulo del teatro, y dando ya esa introducción, así es, a lo que sería después un concierto muy impeñable. Pero no me dicen que terminó a las once de la noche, que la orquesta de Carlos Miguel y la Sinfónica Nacional de Carlos Miguel Prieto se pusieron muy festivos, muy interactuantes con el público. Sí, así es, y yo creo que el público también muy en ese ánimo, cantando cantos navideños tradicionales, alguna canción de Cricri navideña que yo no conocía, y bueno, pues remataron con las mañanitas para el Teatro del Centenario, cosa que fue muy agradecida y agradecible también. Bueno, y este viernes con el ballet de Jalisco, ¿es viernes o sábado? Tenemos tres funciones, viernes, sábado y domingo, once, doce y trece de diciembre, a las veinte, diecinueve y dieciocho horas respectivamente. Es decir, todo este fin de semana, desde el viernes al domingo, tenemos cascanueces con el ballet de Jalisco, dirigido por Dario Schleyer, de quien ya hemos hablado antes, un gran maestro, un gran bailarín, el mismo coreógrafo ya también desde hace unos años, y de hecho esta propuesta del cascanueces tiene una muy importante impronta de él, está desde luego basada en el original de Ivanovi Petipa, pero hay una mirada refrescante y muy original de Dario Schleyer. Todos los amantes del ballet son fanáticos del cascanueces, vas a tener un público que va a ir y va a esperar ver un cascanueces. Va a haber un cascanueces, un cascanueces muy espectacular además, con cosas muy sorprendentes en el que interactúan la tecnología multimedia con la escenografía tradicional y con una compañía que cada vez más nos sorprende por su alto nivel técnico que va renovando. Ha estado ya varias veces en la bicentenario, ¿verdad? Ha estado, estuvo el año pasado justamente presentándonos el cascanueces, ahora viene renovada, estuvo también en el verano, en la primavera de hecho, presentando la vea durmiente en este espectáculo que presentamos al aire libre, a espaldas del Teatro del Centenario, también muy gustado por el público. Y bueno, regresa con esta obra, pues ya una obra de tradición decembrina, el cascanueces, que esperamos que el público nos acompañe, la vuelva a parte justamente de estos consumos decembrinos. Te comparto, Arnoldo, que participan 49 niños provenientes de academias de ballet, niños y niñas de academias de ballet de León y que han estado ya ensayando desde hace dos semanas, primero solos, ahora ya con la compañía, probándose vestuario, el maquillaje. ¿Así estaba planteado por el director desde el principio? Desde el principio, así hemos hecho siempre el cascanueces, con este y con otras compañías, siempre con una participación de niños. También un tema pedagógico. Y es un tema pedagógico y un tema, me parece que de una gran formación, que va más allá del ballet, lo cual es ya una aproximación muy interesante a una disciplina artística tan compleja y tan llena de códigos como es el ballet. Pero es una experiencia de vida. Para estos niños va a ser maravilloso interactuar con bailarines, lo que ellos aspiran en algún momento. Así es, en una de esas tenemos un Billy Elliot por aquí, pero si no, de todas formas les deja un bagaje que me parece servirá para cualquier cosa a la que se dediquen, estas experiencias. ¿Con esto cierras actividades? Con esto cerramos actividades ya de este año con el cascanueces. Y hasta enero. Así es. Muy bien. Oye, ¿qué balance haces de estos cinco años? Digo, aprovecho para preguntarte, ya no vas a llegar aquí hasta el año que entra. ¿Cómo te sientes después de los festejos de los cinco años, pero viendo la retrospectiva? Bueno, me siento, Arnold, muy contento. Me parece que de ninguna manera esto significa echar las campanas al vuelo y decir que lo hemos logrado. Es un trabajo muy constante el que hay que estar haciendo en un teatro. Sin embargo, la todavía corta trayectoria que tiene este recinto, yo creo que más allá del autoditirambo podemos afirmar que hay cosas muy puntuales que sí podemos decir. Una de ellas, somos el principal teatro productor de ópera en el país. Ya por encima de la Ciudad de México. En estos cuatro años hemos presentado 14 óperas, de las cuales 10 son producciones nuestras. Y eso en efecto nos pone... Pues no, nadie tiene este mismo número de producciones. Solamente por hablar de la cantidad, pero la calidad también es algo que es interesante. Así es. Así es. Yo creo que eso nos da una pauta muy interesante también respecto de una cierta vocación que va marcando a este teatro y que puede ir marcando también a León probablemente como un centro de la lírica nacional en donde podríamos seguir haciendo eso. Y ya se reconoce a nivel nacional. Ya lo hemos visto en publicaciones, en críticas. Y ya aparece ahí el Teatro Bicentenario, ¿no? Así es. Y el tema operístico. Exactamente. Ya es un recinto que tiene estas características. Yo agregaría que contar con el presupuesto para una gran orquesta has logrado generar una orquesta del teatro, ¿no? Una orquesta que, así es, que además tiene la virtud de funcionar como las orquestas contemporáneas. Una orquesta que es formada para cada proyecto de manera muy específica, con una base ya muy constante. ¿Se agregan y se desagregan músicos? Sí. Pero hay una base. De acuerdo, así es, con las especificaciones y con las exigencias de cada programa. Que ha tenido grandes directores. De todo, ¿no? Que ha tenido también. Directores jóvenes, directores con mucha trayectoria. Así es. Hemos tenido aquí a nuestro coterráneo Iván López Reynoso, quien ha hecho un papel además espléndido en cada presentación que ha hecho y que lo tendremos también el próximo año, te lo comento como primicia. Y hemos tenido directores también de gran nivel internacional. Algunos de ellos que vienen aquí después de dirigir en el Marinsky y Ananetrevko, por ejemplo, directores que están en los grandes circuitos. Y que también eso deja una impronta aquí en la experiencia del público, pero además de nuestro coro del Teatro del Bicentenario, un coro también comunitario hecho por la sociedad y que hace un trabajo, además de estas presentaciones públicas, un trabajo también muy cercano a la sociedad. ¿Ves en el futuro una orquesta permanente, un director permanente? ¿Sería una aspiración o no? Ya no se trabaja así en el mundo. Es un tema que cada vez más por razones presupuestales se aborda de otra forma, más como esto que estamos haciendo ahora nosotros. Y que es el modelo que ha retornado, así es, es una especie de sistema modular, en el cual a veces existe una base que puede ser una sinfonieta o una orquesta de cámara muy ajustada y que de pronto crece o decrece de acuerdo con los proyectos. Pero sobre todo mucho más de acuerdo con cada uno de los proyectos, de acuerdo con temporadas, las orquestas de los festivales en Europa son orquestas formadas de esta forma. Aquí mismo en México tenemos la orquesta de minería que hace su temporada en el verano, invitando a músicos de las diferentes orquestas del país. Así es que es un modelo que poco a poco va mostrando también virtudes muy importantes y que sobre todo además nos aproxima a una calidad que estamos buscando, que es estilística también. ¿Cómo ciencias al público del teatro? ¿Año tras año, ópera tras ópera, evento tras evento? ¿El público de teatro, el público de ópera? ¿Tú lo ves, lo diagnosticas? ¿Cómo va León en eso? Sí, bueno, tenemos ya un público que comienza a tener una especialización, por supuesto. El público que tendremos para el Cascanueces es un público mayoritariamente que gusta del ballet y que busca de la danza, pero también hay un público muy cercano a la ópera, un público muy cercano a la música sinfónica y al teatro y un público que gusta de las artes escénicas en su conjunto también. Yo puedo decirte que siento más que entusiasta la respuesta del público desde el principio y yo creo que responden precisamente también a una propuesta que le hemos hecho y que mantiene una constancia. La programación del Teatro del Bicentenario es casi la programación de un festival que dura prácticamente 11 meses del año, quitando las vacaciones y que procuramos nosotros, y ese es uno de los grandes retos que tendremos que seguir cuidando a pie juntillas, el seguir sorprendiendo a este público, seguir seduciéndolo y seguir expandiéndonos cada vez más. ¿El sexto año? ¿Nos tiene sorpresas reservadas? Tenemos sorpresas, que ya las compartiré contigo, ya las platicaremos. Pero sí, esto que te decía, el llegar a más sectores de la sociedad, hay cosas que no se conocen mucho, pero que me parece que es importante de compartirlas, todo este trabajo que se hace también de acercar a grupos o a la población de sectores marginales, de sectores más vulnerables de la sociedad, tanto traerlos al teatro como ir hacia donde están ellos, en sus comunidades, en sus centros. El acento que ponemos en la programación infantil y juvenil, que también buscamos que sea una aproximación al teatro divertida, lúdica, pero al mismo tiempo inteligente y reflexiva. Una pregunta política. Ayer el alcalde planteó en la toma de protesta del nuevo consejo del instituto un gran protagonismo para la cultura. En León, dentro de su plan de gobierno, lo ve como incluso una forma de impulsar el desarrollo, así lo dijo muy claramente. Y bueno, pues el Teatro Bicentenario está en León. Ya ha habido acercamientos, o lo sabrá en el futuro, imagino que sí, convocatorias para un trabajo más integrado, municipio, foro cultural, al Teatro Bicentenario. Sí, sí, hemos tenido ya pláticas que seguramente irán profundizando cada vez más en las próximas semanas y meses, pero a mí lo que me parece que es muy interesante es justamente poner a la cultura en el centro mismo del desarrollo de una sociedad. Es decir, los proyectos culturales más importantes en el mundo tienen ya una participación relevantísima en las políticas públicas de ciudades, de estados y de países. Hace unos días leía una declaración de uno de los líderes más importantes en términos de activismo cultural en Europa y hacía un llamado precisamente a aprovechar todavía más, un mensaje absolutamente eurocentrista, pero que me parece que es interesante tomar en cuenta, aprovechar más todo ese patrimonio cultural que tiene Europa porque lo sienten todavía desaprovechado en Europa. No, y más ante la crisis de integración que hay ahorita. Además, entonces, sí, ese es un discurso que está en el centro ya de las discusiones de políticas públicas en muchas partes y me parece que cada vez hay más elementos además para analizar, evaluar y poder proyectar efectos de la cultura en el desarrollo de las sociedades. Muy bien. Tenemos boletos para nuestro público, dos pases dobles. Así es. ¿Para qué fechas son? ¿Qué son? El domingo. Para la función del próximo. El domingo 13 de diciembre a las 6 de la tarde, dos pases dobles para que se comunique a redes sociales, en Twitter, en Facebook. A ver, son tres pases dobles. Son tres pases dobles. Tres pases dobles. Seis boletos. Los entregamos en pares para que quien nos llame vaya acompañado. Están ya a la disposición. Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arno. Felicidades. Como siempre, muchas gracias. Perdón por el exabrupto. Gracias. Y un buen año el próximo para el Teatro Bicentenario y para todos. Muchas gracias también para ustedes, para Zona Franca. Gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a una pausa.